...a nuestra audiencia latina a apoyar esta película Chimpancé. ¿Por qué? Porque vamos a apoyar una causa muy linda de Jane Goodall Institute. Para cada persona que vaya la semana de estreno, van a hacer una donación al instituto. Y es algo sumamente importante porque hay que apoyar a estos animales. Necesitan nuestra ayuda y es un llamado para todos nosotros. Chimpancé es una película para toda la familia. Los niños van a poder disfrutar de Oscar, que es graciosísimo. Van a ver todas las travesuras de él. Y los padres van a ver esta hermosa familia. Y van a poder ver esta relación de madre e hijo. Y es algo muy especial.